Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todas las que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, no hay nada que temer, vamos nada más por eso a estar pendientes. Y la misma ciudadanía, la misma gente, ayuda mucho en todo esto. Las redes sociales, las denuncias que se hacen para que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral.